en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, EPRP, liberación y ayuda para tu android. Si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete, activa la campanita y regálame un buen like. Ahora me encanta que nada por aquí con otro tutorial, en este caso vamos a hacer el hard reset de este dispositivo, en este caso es un Alcatel, vamos a hacer el proceso para que ustedes puedan ver más o menos cómo va. Antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like, se suscriban y activan la campanita y aquí en el vídeo me ayudan un montonazo, me motivan mucho a atraer este tipo de contenido que sea que les sirve de ayuda. También tengo un segundo canal que está en el link de la descripción por si ustedes quieren ver noticias tecnológicas, quieren ver actualizaciones y parches de seguridad de los dispositivos y así sucesivamente para que ustedes puedan ver más o menos cómo va la cosa y nadie les puede engañar cuánto traerá un dispositivo, cuál es la última actualización, si es que en el caso de su dispositivo lo acepta o lo tiene para que lo haga. Ok, aquí pueden ver tiene un pin y este pin no no me lo puedo, en todo caso tiene una restricción de 30 segundos para hacer el proceso, en este caso le podemos dar apagar aquí, vamos a darle aceptar y en el caso de este dispositivo que es Alcatel nos deja apagar, más o menos es así para que ustedes puedan notar, es así el modelo, ustedes lo pueden identificar de espalda, entonces qué vamos a hacer, estando aquí muy fácil vamos a presionar lo que es volumen abajo y power para entrar en el recovery que es lo que necesitamos para quitar ese pin, les recuerdo que como este proceso se pierde todo lo del dispositivo, vamos a volumen abajo y power por unos cuantos segundos simultáneamente y cuando salgan las letras podemos soltar power y soltarnos con volumen abajo, si vemos que no entra en el recovery podemos entrar volumen arriba, eso puede variar según la versión de su Alcatel, en este caso si entra en el menú lo que vamos a hacer es espera que entre lo volvemos a apagar y presionamos volumen arriba y power los dos simultáneamente para que entre en el el recovery que es lo que necesitamos para hacer el proceso, aquí podemos ver que no entró, vamos a esperar que termine de encender y volvemos a apagar y hacemos el proceso solo que en este caso volumen arriba aquí ya encendió, vamos a darle a apagar esperamos a que apague totalmente bien aquí vamos a presionar volumen arriba y power los dos al mismo tiempo cuando salga el logo podemos soltar power y quedarnos solo con volumen arriba ahí está pueden ver ya entró en el recovery, fácil aquí vamos a ir a las opciones de white data factor reset como lo ven abajo aquí pueden ver white data factor reset y con power seleccionamos ok o con el botón de encendido vamos a abajo hasta donde dice factor reset, power y en la parte de abajo van a ver que se está haciendo un proceso ahí está, esto ha terminado, ahora bajamos y podemos también ir a la opción de white data factor reset, perdón white partition con power otra vez seleccionamos, bajamos hasta donde dice yes, power otra vez y este será mucho más rápido quedará ahí donde dice reboot system now, simplemente le damos power otra vez y aquí nada más es cuestión de esperar que sepas sé que sepas que no sepas que no sepas que no sepas que en avea bien amigos aquí ha iniciado fácil y rápido como pueden notar ya ha iniciado en otro tipo de pantalla ya no es la pantalla común y aquí sólo es cuestión nada más de compensar con la configuración aquí pueden cambiar el idioma si ustedes gustan y simplemente comenzar a configurar vamos a comenzar por aquí vamos a emitir si una parte del wifi nos pide si o sin wifi por ejemplo aquí no me da la opción de emitir pueden denotar no me da la opción de emitir entonces hay que hacer algo muy sencillo hay que conectarnos una red wifi nos va a pedir un pin pero nos va a pedir la cuenta también ok basados en eso podríamos utilizar lo que es la cuenta para hacer el proceso de ya avanzar aquí déjenme ponerle el wifi aquí le coloco el wifi y es lo que les comento en este caso vamos a esperar unos cuantos segunditos para que puedan denotar más o menos a lo que me refiero primero va a pedir el pin y luego va a pedir lo que es el wifi perdón a pedir lo que es la cuenta google esa cuenta ustedes la colocan y ya van a poder avanzar sin ningún tipo de problema que es lo que se necesita para hacer la configuración final aquí está vamos a esperar que entre y confirman lo que yo les comento que ahora si ustedes no se la saben ustedes por algún motivo no se la saben en mi canal está la opción de poderla quitar está el vídeo para hacer el proceso y poderla quitar y así ya podemos utilizar su dispositivo a totalidad vamos a esperar que avance bien aquí estamos con el dispositivo vamos a darle no copiar en este caso bien aquí nos está pidiendo ese pin vamos a darle aquí usar mi cuenta lo que les digo en lugar de ese pin que no recordamos le podemos usar mi cuenta y es aquí donde ya comenzamos con el avance del dispositivo ahí está vamos a ponerlo vamos a colocarle aquí la cuenta del dueño y continuamos con la configuración después de haber puesto lo que es todo correcto simplemente es cuestión de darle a omitir omitir y hacer la configuración debida hasta llegar al menú bien aquí hemos llegado al menú solo es cuestión nada más de terminar esto porque tarda un poquito pero yo voy a ir a los ajustes y voy a enseñarles la seguridad que tiene y el android que tiene para que ustedes puedan ver de que es fácil y sencillo vamos a ir aquí hasta el fondo y vamos a ir a lo que es déjenme ver sólo como la configuración no ha terminado está un poco un poco lento vamos a ver por aquí bien aquí estamos en el menú como pudieron ver hay que dejar que termine la configuración porque si no se traba un poco aquí vamos a ir a ajustes vamos a bajar el sistema aquí acerca de y aquí pueden ver fácilmente el modelo 5007 a y la versión de android 10 ok parche de julio 5 de 2021 ok para que ustedes puedan ver está bastante alta la seguridad pero siempre sale pero sirva cualquier duda hacerlas saber en el comentario nos vemos en la próxima